Sí, dentro. Pero era con el More Company. Pero puedes ponerle gorro, si es. Sí, fuera. Que a Ana no le sale, por ejemplo. Que a mí no me deja. A mí tampoco. Pues yo sí me he puesto. Bueno, ya podéis uniros, eh. Voy a silenciar a mi listo. A ver, me he puesto gorro, ¿no? Doña, entras. ¿Está entrando Joel? Ah, me da error. Sí, a mí también. Doña, entras. Ay, mi gente, ya sé cuál es el error. ¿Que iniciaste con los mods? No, inicié con Steam. Ah, está bien. No pasa nada. Claro, claro. No pasa nada. No pasa nada. Mi gente, ya se soluciona ahora. pantalla negra dentro un poco. ¿Por qué todavía viene? Sobra un poco más... Ay, que música va bueno por acá. ¿Qué? ¿O cargas o qué? ThunderStore, cago en dios. ¿Esto qué es, tío? El spotify fuera. El spotify. Pero, mi gente, el ThunderStore tarda la de mi puta madre en iniciar. No quería iniciar el ThunderStore. Hoy está vago. Pero... ¿Qué? A ver. Voy a mirar lo del calendario. Processing the modlist. Lleva y dos horas. Ah, está bien. Pues, efectivamente, no a las diez. Menos mal, doña, que... ¿Qué te dice? Cuenta tú. ¿El qué? Es lo de la peluquería. Es que eres tonto. Sí. Me dice, el otro día hablamos, porque yo tengo el jueves peluquería a las nueve y media de la mañana. Y le digo yo, ¿por qué no te la coges tú a la misma hora y le salimos de casa juntos y listo? Y me dijo, pues vale, buena idea, me la cojo a las diez. Y me dice hoy, ¿pero tú a qué hora tienes la peluquería? Y yo a las media y media y me dice, bueno, yo la tengo a la una. Me comí una salchipapa. Sí, sí, no. Fui gorda, además. Eh, ya está mi gente. Ahora sí. Ahora sí. No me deja editar a mí tampoco el moñego. No te deja, no te deja, no te deja. 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 ¿Por qué? El silencio. Chamba. ¿Por qué todavía viene? ¿Qué tenemos aquí? No tenemos lockpicker ni tenemos pilulas, tío. No, se perdió a buguear. Que no, que pensaba eres para el puto lockpicker. Ah, pero mira, recuperamos... Un walkie. Eh, walkies. Es que eres para el puto lockpicker. Eh, oye, ¿me respiras un poquito? No, no. El, 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 el... A ver, para abajo. Meca. Meca. Gansu Otron. Gansu no mon. El Gansu Otron. ¿Qué te pasa? Vamos para allá. Ah, la neura se me peta, se me peta la neura. A ti siempre se te peta la neura. Tenemos... Vaya, eh. Tenemos dos walkies, eh, mi gente. Que bendición. Sí, sí. ¿Vamos a quedar en este fitness? Eh... No sé. Ah, pues vale. Yo quería el sushi. Sí. Sí, me lo dijo yo el, pero es que... Bueno, anda, iremos a cenar el sushi. A comer, lo que queráis. Jipi. Jajaja, Doña, es... ¿Entonces qué? ¿Aplazamos al alien, entonces? Soy débil. Soy débil. Porque es como cuando tú me pides algo yo, eh. Que me lo pides así como... A ver, Doña. ¿Aplazamos, aplazamos al alien, entonces? No. ¿También lo compramos? Sí. ¿Compramos los dos aliens? ¿Quién? Un 14 euros. Sí, 14 euros para mí. Pero para ti... Pues para mí el básico. Bueno. ¿Y el DLC? Ay. Priblice. Priblice. ¿Pero qué cojones ha habido un perro ahí? Eh, gogueta. Creo que varía. Ah, ¿no? Uy, su madre. ¿Por qué coño había un perro ahí, tío? No sé, pero... ¿Por qué aparece aquí el perro? Jeje. Eh... Pues nada, terrina. No sé cuándo, pero esta semana pillamos el alien también. Jipi. 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 Podemos jugar en... Halloween. Puedo pillarlo yo, eh, Doña. Y pillar solo tu... Tu versión. Bueno, menuda puerta más guapa esta. Madre mía. Sí, sí. Me encantó un 10. Voy a ir por abajo, a ver. Ay, mira, mira, mira. Hay que venir por ahí. Ah, bueno. Fuego, gueta. Vamos por arriba, tú y yo. Me cagué con el... Me cagué con el perro, eh. Yo normal. No me lo esperaba para nada. Hola. 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 Ah, no. Oye, no hay nada, tío. Hay que ir por abajo. Pues sí. Pues ala, vamos por abajo con gueta, que llevo un rato por ahí perdido. Sí. Mira por ahí. Mira por... ¿Por dónde era? Por aquí, por aquí. Ponte. La reina. Ponte turrita. La zona que ha limpia. Ya cogí todo. Ojo, ya no hay más. No hay más. Toda esta zona no hay más. A ver, una copa. ¿Y para abajo? Aquí hay cosas. Es que todavía no me he metido por aquí. Metí por esa puerta y por los dos lados. De nada, me roban las cosas. Golden Cup. Veamos. ¿Ahora quién sale a llevar las cosas a la nave? Tenemos que ir en silencio. Vale, os dejo una llave y me llevo yo otra cosa. Vale, toma. Dejadme el otro de la entrada y voy yo llevando. Vale, voy a la entrada a llevar las dos cosas que tengo. Estás por aquí, doña. Te escucho. ¡Arraga gente! A coño, si estás por ahí. ¿Dónde vas Joel? Por aquí no era. Era por la otra puerta, tío. ¿Para qué me he metido de ti, pedazo de cacas? Dios. ¿Aliusur, que es por aquí? No. Esto no pinta bien. No es por aquí. No es por aquí. Ven, ven, que es por aquí, hombre. Era broma, que no es por aquí. ¿Hola? A ver, es por aquí, doña Ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Por aquí, por aquí. ¿Ves? Hola. A dejarme aquí toda la puerta y voy llevando yo cuando voy entrando. Pero dentro no. ¡Fuera no! ¡Fuera no! La gracia de dejarlo dentro. Cuidado fuera, eh. Creo que vosotros no salía ahora. La gracia de dejarlo dentro. ¿Qué? ¿Hay un perro? Se lo ha dejado dentro. Sí. Mientras no se junten perro y gigante. Vamos a investigar tú y yo, doña. Mientras Goethe lleva las cosas para la nave. Confiamos en que sobrevivirá. ¿Por qué te ríes? No me vas a abrir. Mira, aquí está el fuego que escuchábamos al otro lado. Peine. El fuego me recuerda al trolling ahí ante el sonido. Eh. El fuego me recuerda al nootcracker. Está al otro lado. No, por aquí no está. Ten cuidado donde abres. ¿Pero dónde estás? Pues en la sala de antes. ¿Dónde juego? Y yo. Va a ser un poco más adelante. Voy para atrás. No hay camino. Está para aquí, para la izquierda, eh. Corre. Porque esa puerta antes no estaba abierta y yo no la abrí. No sé, ¿te quieres pirar? No hay chairs. Me. Me y. Bueno, hey. Gracias por ver el video. 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 Voy para allá. Gracias. 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 Doña. ¿Qué? Dale al botón. Hay un cónger ahí. Hay un cónger ahí. Hay un cónger. Que creo que se creó. Creo que ha muerto. porque nos separamos, no sé por qué. ¿Qué que se pasa? Subí por arriba porque te seguí, encima te pires y no me dices nada. Ah, fui a mirar solo. Venga. Vamos por la de emergencia, a ver que encontramos. ¿Quieres jugar este día, morirnos los dos? Sí, quedate tú si quieres en la nave, voy con un walkie y te digo. Y me mires por el radar. ¿Te parece? Digo porque si nos morimos los dos, lo perdemos todo. Vale, pues nada, voy con el walkie. Quédate tú si quieres. No, no, quédate tú, quédate tú. Voy a dejar la pala. Efectivamente está muerto. Tiene toda la pinta. Ah, que solo tenemos un walkie. No. ¿Y ahí cogiste uno? Sí. Ah, vale, vale. Pues enciéndelo. ¿Hola? Hola. Hola. Voy a entrar. Tienen estos bichos relativamente cerca. A la izquierda vete. Es que estoy escuchando al Zambel y voy sin bala. Sí, pero hay muchos bichos cerca. O sea, no es que lo estamos pegados, pegados, pero... Es que estoy escuchando al Zambel y voy sin bala. Sí, pero... Y se escuchaba algo pila raro, pero eran cataratas de agua, había túneles. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, voy a apagar la radio. Puedo apagar la radio. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suuut! Interreina, te muriste por el zamper seguro. Buenas gente. He... Me encerró una esquina y yo me puso a darle una ostia... Sí, bueno. Es que no sé porqué. Ibamos juntos y de repente te pegaste un spring y te separaste de mi, Interreina. ¿Se vuelve a bajar o cambiamos? Cambiamos porque está inundado. Ok. Vale, tenemos una palabra interna y dos walkies. Vamos, finos señores. Dormilona, no duermas más, por favor. Voy a llevar la pala. Estamos en marzo. En marzo. Oye, Abril, te cuida con los pocitos. No vaya a ser como el otro es. Abril, mirad. Aquí sale el Bracken de los cojones. Bracken, Bracken. Sí. Igual deberías haber cogido la linterna, doña. Mirad como si te mueves por un pan del ojete. Aguérdate de ir mirando para atrás, eh. ¿Qué? Con el Bracken. Nada, no hay nada. Tengo que miro para atrás. Sí que hay un motor. Toma, llévalo tú que yo tengo pala. mala la 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 linterna. Hola A la derecha. ¿Hola? La he siguedo hier de todo. Creo que tenemos que haber traído la linterna. ¡Hola! ¿Hola? ¿Se arruinan los plumos? ¿Hola? Cuidado, doña. ¿Por qué saltaste? Sí, porque, porque no. Pues es el mismo camino. Pero si por aquí arriba hay camino. ¿Eh? Arriba. ¿Qué? Hay camino. Claro, por eso digo que este es el único. Ah, vale. Ah, vale. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! No te duermas, anda, doña. No te duermas. No hay nada al fondo, eh. Ah, pues no. Podría haberlo dicho durante lo que he pasado, cabrón. 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 ¿Por qué están tan guapos, Asaki? Ojalá tener el mod otra vez de los de Skinwalker para que repitiesen eso en los bichos. No lo gestiono, eh. ¿Están tan guapos en los manos? Y tan perfectos. No lo echas aquí tampoco, ¿no? Sí. ¿Algo ha sonado? Sí. Doña. ¿Qué? Píllale a la linterna y vámonos a perder menos el pie. Ah, o sea, tengo que hacerle todo en esta relación. Yo voy con la pala. Lo he dicho. Pero sígueme y no corras. ¿Por qué no corro? Por si te caes en un charco podrás salir. No me sirvió el otro día tampoco. Pero no para que corras para el centro del charco, sino para la derecha. O sea, para atrás. Mira, por aquí está la emergencia ya. Qué raro sonó eso, eh. No sé qué era. No, yo tampoco, la verdad. Mira. Hay un bicho nuevo que no hemos visto todavía. Es un zorro muy grande. Anda. Alumbra, alumbra. ¿Hola? 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 Yo creo que está alguien a muerto. Hostia, el camino este, tío. No sé yo. No apetecía meterme por un sitio tan grande. Podemos ir ya. Podemos subir, si quieres. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Ah. ¿Quieres volver, entonces? Yo es que... Me voy a gustar a lo oscuro. Bueno, podemos comprobar si el terrino está muerto. Vamos a ir. Ah, no. No está muerto. Ah, pues si no está muerto podemos seguir, eh. Uuuu. La punta para arriba con la linterna anda. ¿La punta para arriba? Porque así das luz. Y así no. Un braken. Le asusté. Pero hay braken, eh. Ah, por aquí. Oye. Oye. ¿Qué? Me apetecía morirme, eh. Vale, venga, volvemos. Es cosa que gruñe y todo. Cuidado, eh. Con los tarcos, por si acaso. ¿Qué ha pasado? Oye, es verdad. Te sigo, eh. Espera, con un pico a la mano. Uy. 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 Vala cuando el bote se de que lo salís sin fuera y el braken te siguiese. Se secuestraba por el bosque Literal Con el rollo de abajo A ver, ¿dónde está la reina? ¿Está aquí? Ah, está aquí No, vuelvan a entrar Hay un braken A ver, es por lo principal, exacto Y por la emergencia nos lo encontramos nosotros por la emergencia Hay que encontrar el braken de bocas ¿Qué es eso? Un macaco de estos Bueno, pues si quieres nos miramos Chico, pero como entres ahora, está el braken encabreado Ya Y un braken encabreado No tengo ganas de montarlo 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 A vender. ¿Que es el Cruiser? Creo que es un coche. ¿Lo cogemos? Si, que no. Son 400, lo unico. No se, hay que vender 500 y pico. Si, bueno, nos da de sobra. Pero pide luego al planeta. A veces haces cierto los motores. Eso suena feo, eh. Es que suena feo. El panal. El panamiguel. Pero ya la viis dado. Muy bien. Me di una vez. No fue nada. Un vueltazo. Ah, esa la ha comido, que rico. Es que ya la vi, nada. Yo no le di, yo no le di a nada. Le di una vez, que me comió. No. Yo no le di a nada, eh. Es que a teoría, yo solo estoy llevando el coche. Eso en la vez. No le di una vez, eh. No le di una vez, eh. No le di una vez. No le di una vez, eh. No le di una vez, eh. No le di una vez. No le di una vez, eh. Que copia. Mi ratos. No. No le di una vez. No, no le di una vez. El panal. ¿Aló? Ya, ya no llega, pero nos va a meter en multa. Che, queremos coger el bube. No, yo creo que da... Subimos, venga. Yo creo que otros spawnen ahí, ya está. Yo creo que otros lo dejarán dentro de la nave, que lo pueden sacar. No lo sé. ¿Por qué nos quitan? A ver, la multa. Meh. Meh. Bueno, nos da para el bogey. Juntos. Si. 754. Vale doña, vamos a hacer una cosa increíble. Si. Nos vamos a ir a offence. Y spawne al bogey. Anda, que esta de oferta. ¿Te ha gustado oferta? Está a 370 ahora. Si. Una cosa, ¿porque tenemos un imán en el lateral del esto? No sé. O sea, ¿dónde se puede poner el bube? Igual se puede llevar ahí, si. Soy yo, como que la nave será un montón de paneles. Pila. Eh, ahí viene. Me cago. Hostia, que guapo. Hostia, lo que se puede meter atrás. No lo sé. No te pongas delante, porque igual te mueres. Hola. Cuidado, que me he reventado. No lo hagáis, eh. Estamos en marcha atrás. Amarcado. Conducir. A ver. Vamos. ¿Qué cojones has hecho, Joguita? ¿Qué cojones has hecho, Joguita? Tío, se ha cargado el coche. El coche y a nosotros. Estás calcinado. ¿A qué le estabas dando? Dice que pasaba lo que ha hecho, que está Joguita. Estaba leyendo el puto manual. Sí. Y de repente murió. Los dos. Joder, tío. Pues ahora qué hacemos con el coche este, tío. Roto. Nos hemos gastado el dinero para nada. 400. 300. 300 y pico. Me cago. ¿Dónde está el cadáver de la otra persona? Sí. Porque yo sé quién es quién. Están quemados. Aquí. Y yo he reventado encima de que me caí, tío. Estaba leyendo el puto manual que viene dentro de la parte de atrás, tío. Y de repente petó el coche. Menos mal que me salí. Me salí muerto. Me salí. Yo es que solo escucho lo que estaba a decir, uuuu. Mi GPS, de repente petó. Y yo salí volando, tío. Le dice al botón rojo. Trae el inicio, pero como eres tan mentirosa, abuela. No sé cómo se traduce esa palabra. Explosión. Autodestrucción. Pues eso. Joder, estoy mirando directo, cabrón. Pues no veo, porque hemos explotado. Bueno, al menos me llevo una máscara, tío, yo qué sé. Mira el buggy, tío, y todo quemado. Yo es que solo pienso, eh. No lo quise. No lo quise. No lo quise. Mira, me sale para bucarlo, papá. Mira, me sale para bucarlo. 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 Tampoco. 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 No sé cómo sacó, Pepe. No hay nadie. ¿Cómo? Algo se ha pegado, o algo ha pegado una hostia, o algo ha pasado. ¿A que recogimos en la esta? ¿La borboneta? ¿A que la recogimos? No sé, son un clock, ¿no? Sí. Es que es para matarte o veta. Vale, hay wiki para esto, ¿eh? Sí, claro. Y están las instrucciones aquí. No hay ningún botón de autoinstrucción. El coche explotó directamente. Hizo pum. Hay un botón que pone, trae Ignition. Sí, Ignition es para arrancarlo. No hay ningún botón de autoinstrucción. No hay ningún botón de autoinstrucción. Tiene la célula en el último botón de autoinstrucción. ¿O sea que se acaba de romperlo? Una vez que lo compramos parece que sí. Vale, hay que tener más cuidado. Toma. Aquí tienes las instrucciones. No sé, lo estuve leyendo. Vale, pues no. Voy a mirar las lunas. Offense es tan foggy. Nos vamos igual o... Vamos a... Eh, sí, vamos a Offense que nos da. Gente, creo que sí es lo que ha podido pasar. ¿Que metiste el gas mal o qué? No. Que lo acelere en vacío. No sé, yo sé que de repente ardi. Coge la linterna tú, doña. Que bien se ve, ¿no? Es que estamos con niebla. Ah, foggy. ¿Tenemos coche entonces? No. Igual viene. ¿Hola? 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 P白? Bueno, no. Vamos tirando tuyo. Doña, por aquí. Puto coche, que pedo, tío ¿Te parece jugar este día y cama o preferir siempre de juego? Sí, no, me parece bien No, 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 no. Mira. Voy, voy. Torrete de mina. ¿Dónde te fuiste? Ah, para, 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 para. ¿Pero quién está haciendo eso? La torreta. El que dispara a la nave. Es que le pegué un palazo. Pero eres tonto. ¿Qué jugueta? ¿Viste cómo se arregla? Eh, creo que no se arregla. Hay que comprar otro. Creo que lo de que vuelo aparece es cuando la lanzan a la nave. Si la subes a la nave, se te repara. De que estalles del todo. ¿Cómo que sube? Si estalló del todo, se jode, más siempre. Cuando la coplas. Hola. O sea, si te dañan de golpes o de X. Uy, el sol. ¿Por qué no venís? No sé dónde estás, Ana. Es que estamos cogiendo cosas. Estamos dando aparatos. No sé dónde fuiste tú. Por el camino. Pero si para este lado hay un montón de cosas. Ahora ya no hay nada. Lo hemos estado trayendo y llevando todo. Voy a cajas. Voy a cajas, que eso es. Vale, vamos por el camino, dices, ¿no? Todo bien. No me has dejado ni dos segundos. Desmarcamos tu madre. Hola. ¿Aló? Tu, tu, tu. Ya veo en fuera chaval. ¿Aló? 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 Ya veo en fuera chaval. Es que a tanto ya no llegué Un panel aquí No, no tengo la mano, mira No sé, una señal ¿La quieres? Tengo una pala y el panel que ocupa las dos manos Vamos a volver ¿Te acuerdas por donde era? Sí Yo creo que por ahí no era, pero ¿O no? Si, ¿ves? Por aquí No pones tan cacas No pones cara de viejo Tenemos cosas muy grandes que llevar Vamos a apagar la linterna Suelta la cosa y apágala Vamos a llevar eso y luego llevamos a otro Puto gogueta, tío Compramos el coche y se lo he cargado No pones cara de viejo Pendejo 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 Lo acabo de reafirmar Pendejo Soy retrasados tío, me traes la puerta de la nave Y me lo come Poco que está tío Son retrasados No tiene a nadie El plan de la vida Nos acabamos de perder todo el dinero y la partida Ya sé que no se puede acelerar el parado Y tú te vas a bajar de la puta nave Es que sois dos retrasados El puto te reiré tío Y tú qué Espera, Agogueta, cállate Estaban intentando llegar Y a los dos segundos se escucha Bueno, mi gente Tenemos que hacer una increíble adquisición de 754 moneditas Antes de perder Es que son estos cacas No, gente, calderilla, calderilla Y bueno, como el Cruyx, el hijo de la calificio Es que esto lo buscasteis vosotros a Pulso Que yo diría Que el coche acelerando el vacío estallaba Al don el tuyo Al don el tuyo Bajamos O quieres ir a la cama O nada, gente Full coger cosas A ver, vamos a ver cuánto hay Vamos, Doñita Es que yo no sé si quiero ir con vosotros Para que me matéis otra vez Uno me quema viva Vale, hay un total de 2884 Hay mucho dinero Los otros hacen que me coma Hombre, es que está todo lo malo que os pasa Oye, voy por la emergencia Oye, voy por la emergencia Oh, minita Vaya Entonces no me ha guiado tanta cosa ¿Cuál? Oh Nada Está cerrado Y las llaves no se dan nada Unas botellas Ey, el ascensor Hola Ah, aquí dejamos botellas Joder, necesitamos llaves Oye, también te la van a abrir llaves Tengo una Sí O sea, hay un montón de puertas cerradas Ahí tienes que necesitar una llave Mira, ahí hay una, por ejemplo Aquí no hay nada, hay un cojo que no cogisteis Es que no, no vinimos por ahí Vinimos de otro lado Por aquí Mira, aquí hay una llave Muy útil Bueno, pues mira otra llave Es un braggen ¿En serio? No No ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? ¿Se les ha ido la luz? Sí Hostia Nada, coge el este y vamos a por la de emergencia Que se donde es Eh, está bajando Me puse tenso, ¿eh? Porque no baja abajo Vamos Oita Cuatro divenciones frescas Hay un braggen Joder, pues vamos por la emergencia Al final, tío, se ha roto Es que eres estúpido ¿Por qué me llamas estúpido? Porque solo tenías que esperar como dos segundos A que el puente se regenera toda vez Y pasa perfecto Anda un panel No entiendo que prisa tenía Explícame Ni, 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 ni Ni, ni, ni Vale, doña, voy a por el canal. ¡Gracias por ver el video! Ya tengo el canal cerca, mi gente. Doña, necesitamos tu ayuda. Va a traer lo más posible. Un puto mono. Cuidado con las abejas, doña, aléjate de ahí. Vete, vete. Vete a la puerta. Por el puente que rompe. Por el otro puente que no se rompe. Ese, Diego. Necesitamos romperles, eh. Me matáis. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? No sé qué has dicho. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero vete por abajo, no vay por arriba. No, 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 si os ocurre. ¿Por? Hay una obra de zácaras abajo, dos jipis, un braken. Deje en pan al ahí. Dice Goeta que hay muchas cosas. Y arriba ni me atraigo. Como he dicho que se capaz de caer en la cara, se te cae en la cara. Pero, ¿te engancha la cara? No. Si se te engancha en la cara y sales fuera, en teoría lo matas. Esto es viva. Hay un gigante. Que hay un gigante donde la nave. ¿Cuál es la misión? Sí, porque se murió el señor o se desenganchó, no lo tengo claro. ¿Qué vamos a entrar ahí, eh? Ya, pues. No, 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 no. Goeta, ¿qué estás haciendo con las abejas, tío? Yo no he hecho nada, entro sola. Ten cuidado, en general estás rojo de la nave, doña. Yo estoy en una esquinita. Sí, que no me había enterado la primera vez que lo dijiste. Bueno, gente, esta partida ya, nada, vamos a... Estamos perdidas. Qué gracia, qué gracia, qué gracia, qué susto se llevó. No, 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 no. Uf, el panel se me ha olvidado, menos mal que Goeta recogió. Debido así. Qué va, bopeo muy poco, 300. Pues, lo primero se obtiene un poco más, pero nada. No. Cero de Islet. Vamos a vender y ya. ¿Voy a dar otra? No sé, no. Voy a hablar, no se va a vender. Vamos a vender. Bienvenido a nuestro proceso disciplinario. Tu fuego. Bienvenido a tu primer día en el trabajo. Este es tu propio... Bienvenido. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bienvenido a tu primer día. Habrá que dejarlo aquí, Rina. Chavale. Al menos a Leta. Ah bueno. ¿Debe? La una de la mañana. No, no, no. Vamos a mi mierda, Rina. Que yo trabajo mañana. Ah chavale. Te desjugando vosotros si queréis. Ah, te lo estás pensando, eh. Me estoy pensando en quedarme a jugar, sí. No, no, no. Es que te molesto. No. Y mañana trabajas. No me molestas. Tampoco madrugo. No. 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 Bueno, yo puedo cerrar stream de Leta, les aseguro. ¡Gracias!